¿Vale? 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 Bueno. ¿Vale? ¿Vale? Que te extraño tanto, que no puedo más, que te quiero tanto, amor. Quiero tus ojos mirar, quiero tu boca besar. Verónica, extraño vos cuando no estás junto a mí. Verónica, te quiero decir, que te extraño tanto, que no puedo más. Verónica, extraño vos cuando no estás junto a mí. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Quiero tu boca besar. Verónica, extraño vos cuando no estás junto a mí. Verónica, te quiero decir, que te extraño tanto, aunque no puedo más. Que te quiero tanto, amor. Verónica, extraño vos cuando no estás junto a mí. Cuando no estás pasando siempre. Muy amable, muchas gracias.